Oh, no Tú eres la nota, yo soy la voz Vamos haciendo una canción Yo soy la carne, tú la pasión Va montándonos los dos Incompleta tú, incompleto yo Mira la moneda, tiene cara y cruz Lo que a mí me falta, lo tienes tú Hátame, ciérrame allá adentro Pégate, hagámonos uno Quieres tú y yo también lo quiero Ven acá, hagámonos uno Sumándolo dos, hacemos uno nada más Hagámonos uno Vamos juntando tu miedo y mi fe Vamos naciendo otra vez Incompleta tú, incompleto yo Mientras la moneda, tiene cara y cruz Lo que a mí me falta, lo tienes tú Tú, 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 tú Hátame, ciérrame allá adentro Pégate, hagámonos uno Tú eres tú y yo también lo quiero Ven acá, hagámonos uno Sumándolo dos, hacemos uno nada más Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tú mi nota y yo soy la voz Una sola carne, una sola vida Crecer y morir, volver a vivir, naciendo otra vez Hagámonos uno Crecer y morir, volver a vivir, naciendo otra vez Hagámonos uno